Ucrania lleva años pidiendo que su capital se denomine Kyiv, denominación en ucraniano. Sin embargo, hasta ahora internacionalmente se la conoce como Kiev en ruso. Incluso en 2018 se puso en marcha una campaña por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano para que internacionalmente se la reconociera de esta manera. Todo un proceso histórico, esto viene de muy antiguo, es una reivindicación que siempre surge en los momentos en que hay tensión con Rusia. Se trata de una cuestión ideológica. Ahora, una vez iniciada la guerra, los países aliados han comenzado a cambiar el nombre en apoyo a Ucrania. En estos casos, cuando se da un conflicto de esta naturaleza, una invasión y consiguientemente una guerra, es una manera de posicionarse a favor de ese país, en este caso, que está sufriendo esa invasión y esa guerra. El debate ha vuelto, sobre todo a las redes sociales, donde muchos ciudadanos discuten ya si la capital ucraniana se debe denominar de una manera o de otra. Gracias. Gracias. Gracias.